Hola a todos, mi nombre es Dayana Arce Barquero y soy docente del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Por acá les voy a explicar un poco sobre el tema sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros por acá? Entonces, vamos a analizar el siguiente reto matemático. La cabeza de un pez mide 10 centímetros. La cola es tan larga como la cabeza más la mitad de su tronco. El tronco es tan largo como la cabeza y la cola juntas. ¿Cuánto mide el pez? Entonces, de acuerdo a la redacción de este problema, vamos a obtener en este caso las siguientes ecuaciones. Sin embargo, aunque lo vayamos a resolver por medio de ecuaciones, podemos llegar a esta respuesta mediante tanteos o diversas pruebas sobre valores, que en este caso nos puede facilitar el cálculo. Entonces, para resolverlo mediante ecuaciones, vamos a utilizar la siguiente simbología. La letra T nos va a representar la longitud del tronco del pez. La letra C, la longitud de la cola del pez. Y desde un inicio sabemos que la longitud de la cabeza de ese pez es de 10 centímetros. Nuestra primera ecuación va a ser la siguiente. T es igual a 10 más C. Obtenemos una segunda ecuación que sería C igual a 10 más T sobre 2. Entonces, ¿cómo vamos a ir resolviendo esto? Porque necesito saber qué valor tiene T, qué valor tiene C, pero en este caso tiene que cumplirse el mismo valor para ambas ecuaciones. Entonces, lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a reemplazar el valor de T de la primera ecuación. Eso lo vamos a hacer una sustitución con respecto a la segunda ecuación. Entonces, vamos a obtener la siguiente situación. Entonces, tenemos que en nuestra segunda ecuación C es igual a 10 más T sobre 2. Y de la primera ecuación tenemos que T vale 10 más C. Entonces, en vez de colocar esta T, vamos a hacer la sustitución de 10 más C. O sea, que vamos a obtener la siguiente ecuación. C es igual a 10 más 10 más C, todo sobre 2. ¿Qué procede acá? Vamos a descomponer un poquito esta fracción. O sea, voy a separar 10 sobre 2 más C sobre 2. Y lo que sea posible para simplificar, pues obviamente lo simplificamos. Entonces, nos va a quedar la siguiente ecuación. C es igual a 10 más 5, que se obtiene del simplificar 10 sobre 2, más C medios. Esto, en este caso, es una ecuación lineal. Entonces, lo resolvemos con facilidad. O sea, vamos a obtener que C menos C medios es igual a 10 más 5. De donde C medios es igual a 15. Para dejar nuestra variable C despejada, el 2 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar con el 15. Y al realizar ese cálculo, obtenemos que C vale 30. O sea, que la cabeza del pez vale 30. De lo anterior, llegamos a las siguientes conclusiones. La cabeza mide 10. Como el tronco se había denotado con T igual a 10 más C, entonces vamos a realizar la sustitución en donde C es 30. O sea, obtenemos que 10 más 30 es 40. O sea, el tronco de ese pez va a medir 40 centímetros. Para obtener el valor de la cola de ese pez, vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. O sea, la segunda que teníamos a un principio, C es igual a 10 más T medios. Pero ya nosotros sabemos que el valor de T es 40. Entonces, vamos a hacer una sustitución. Entonces, ese valor de 40 lo cambiamos por esta variable T. O sea, nos va a quedar que C es igual a 10 más 40 sobre 2, que eso equivale a C igual a 30. O sea, la cola del pez, en este caso, vale 30 centímetros. Entonces, ¿qué podemos observar con el ejemplo anterior? Que los valores de T y de C tienen específicamente que satisfacer de manera simultánea las ecuaciones 1 y 2. O sea, que tiene que cumplir ambas con el mismo valor y que mantenga la igualdad. Entonces, esto es lo que vamos a definir a continuación. O sea, cuando dos ecuaciones lineales de la forma AX más BY es igual a C se satisfacen de forma simultánea para iguales, nosotros lo podemos denominar como sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, o también se le puede llamar sistema de ecuaciones de 2 por 2. En este caso, lo ideal es que nuestro sistema de ecuaciones quede de la siguiente forma. Una constante A1 acompañado de una variable X más una constante B2 acompañado de la variable Y igual a una constante llamada C1. Y vamos a obtener otra ecuación lineal que tiene más o menos el mismo formato. O sea, una constante A1 acompañada de X, o sea, 1A2X más B2Y es igual a C2. Para que sea un sistema de ecuaciones lineales, la forma de representarlo es que en la parte izquierda lleve una llave. Entonces, este tipo de ecuaciones puede ser que tenga una única solución, puede tener infinitas soluciones, o también el caso de no tener solución. Para resolver este tipo de ejercicios, vamos a tener varios métodos que serían el método de suma y resta, el método de la sustitución, el método de igualación, y por último, el método de la calculadora. Entonces, tenemos cuatro métodos para poder resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a ir repasando uno por uno. Entonces, nuestro primer método, que sería el de suma y resta, que consiste en multiplicar ya sea una o ambas ecuaciones por un número apropiado, de tal forma que al sumar ambas ecuaciones se nos va a eliminar una de las incógnitas. O sea, puede ser que estemos trabajando con la incógnita X o con la incógnita Y o cualquier otra incógnita. Ya después de esto, se resuelve la ecuación resultante y se sustituye el valor de la incógnita obtenida en cualquiera de las ecuaciones iniciales, esto con el fin de obtener el valor de la siguiente incógnita. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a resolver el siguiente sistema, que nuestra primera ecuación lineal es X menos Y sobre 2 igual a 3, y nuestra segunda ecuación sería X menos 1 sobre 2 igual a Y. Entonces, en este caso, como tenemos fracciones y está un poquito como desordenada la ecuación de cada una de ellas, lo que vamos a hacer es reordenarlas de la siguiente manera. O sea, como lo vimos al inicio, ¿verdad? Que aparezca en ambos, primero la variable X, luego la variable Y y por último la constante. Entonces, si observamos esto de acá, hay que acomodarlo un poquito. Entonces, para que sea un poco más ordenado, vamos a tomar la primera ecuación, la acomodamos de esa forma y hacemos lo mismo para la segunda ecuación. Entonces, nuestra primera ecuación es la que teníamos como X menos Y sobre 2 igual a 3. Entonces, tiene que aparecer primero variable X, variable Y, y en el otro miembro de la igualdad, la constante. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como para ir ordenando un poco esto? Este 2 de acá está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. O sea, vamos a obtener X menos Y es igual a 3 por 2. Pues, lo que se pueda resolver, aritmética, álgebra, todo lo que conocemos, lo aplicamos. O sea, en este caso, vamos a obtener que X menos Y es igual a 6. Y aquí tenemos el acomodo de la primera ecuación. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para nuestra segunda ecuación. Entonces, la voy a volver a copiar. X menos 1 sobre 2 igual a Y. De igual manera, ahora la vamos a ordenar. En este caso, lo que hacemos es que este 2 que está dividiendo, pasaría a multiplicar a la variable Y. O sea, vamos a obtener X menos 1 igual a 2Y. De igual manera, hay que ordenarla todavía un poquitico. Entonces, nos quedaría X menos 2Y igual a 1. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación ya de manera canónica. Entonces, recordemos que la primera inicialmente era esta. Ya aplicando su orden, quedaría X menos Y igual a 6. Y si tomamos la segunda ecuación, que inicialmente era esta, obtenemos de forma canónica X menos 2Y igual a 1. O sea, en pocas palabras, inicialmente teníamos este sistema con la parte algebraica que acabamos de trabajar. O sea, yo puedo resolver de manera equivalente este otro sistema. X menos Y igual a 6 y X menos 2Y igual a 1. Entonces, si estamos en este caso de sumas y restas, la idea para este tipo de ejercicios es multiplicar, en este caso, la primera ecuación por menos 1. O sea, todo X menos Y, que es el miembro izquierdo de la igualdad, lo vamos a multiplicar por menos 1. Y lo mismo con el 6, que sería el miembro derecho de esta igualdad. Entonces, tomo nuevamente mi sistema. Ven que la copié exactamente igual. X menos Y igual a 6. Y la segunda, X menos 2Y igual a 1. Lo que vamos a aplicar es tomar solamente la primera ecuación y multiplicarla por menos 1. Entonces, obtenemos que solo la primera ecuación cambia. O sea, nos va a quedar menos X más Y igual a menos 6. Y observamos que nuestra segunda ecuación se conserva. ¿Qué más puedo hacer yo por acá? Entonces, vamos a sumar ambos miembros de cada ecuación. Entonces, ven que aquí la tengo nuevamente. Menos X más Y igual a menos 6. Y X menos 2Y igual a 1. ¿Cómo hago esto de la suma de los miembros de cada ecuación? Como cuando estábamos en la escuela, que sumábamos con la casita de valores. Entonces, se suman primero estas que tienen variable X, estas que tienen variable Y y las constantes. Entonces, si yo hago menos X más X, nos daría 0X. Entonces, no voy a colocar nada con X. Si yo resuelvo Y menos 2Y, en este caso obtendríamos menos Y, mantengo el símbolo de la igualdad. Y si resuelvo menos 6 más 1, nos da menos 5. Nos queda una ecuación un poquito más simple, que sería menos Y igual a menos 5. Hacemos un despeje de los que ya conocemos. Y obtenemos al final que Y es igual a 5. Entonces, ya tenemos el valor de una incógnita, que sería Y. Nos queda pendiente encontrar el valor de la siguiente incógnita, que sería X. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Entonces, vamos a tomar el valor anterior, o sea, Y igual a 5. Y en este caso, lo vamos a sustituir en la primera ecuación. Entonces, ¿cómo era nuestra primera ecuación? X menos Y igual a 6. Ya sabemos que nuestro valor de Y es 5. Entonces, vamos a hacer esa sustitución. O sea, nos va a quedar la siguiente ecuación. X menos 5 igual a 6. Aplicamos nuestros conocimientos en álgebra. Ahora, quedamos en que X es igual a 6 más 5. Por lo tanto, X va a ser igual a 11. No olvidemos siempre dar el conjunto de solución. ¿Cómo se tiene que dar siempre el conjunto de solución para los sistemas de ecuaciones lineales? Entonces, vamos a decir que S es igual. No olvidar la parte de las llaves. Y al ser un par ordenado, tiene que ir entre paréntesis redondo. Primero el valor en X, luego el valor en Y. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la solución por acá? S es igual al par ordenado 11,5. Nuestro siguiente método a estudiar es el método de sustitución. ¿En qué consiste? Entonces, vamos a resolverlo con la ayuda del siguiente problema. Antonio, con ayuda de sus estudiantes, recogió dinero para comprar útiles escolares y así enviarlos a una comunidad necesitada. Lograron comprar cuadernos y lapiceros. En total, compraron 79 útiles escolares y gastaron 32,545 colones. Si cada cuaderno costó 1,255 colones y los lapiceros 145 colones, ¿cuántos cuadernos y cuántos lapiceros logró comprar Antonio? Ante todo problema, lo ideal es siempre hacer un planteo. Entonces, ¿cómo nos va a ir quedando el planteo de este problema? Entonces, vamos a decir que la variable X va a representar la cantidad de cuadernos. Nuestra variable Y va a representar la cantidad de lapiceros. Entonces, ¿cómo se ha comprado 79 útiles escolares? Entonces, quiere decir que la cantidad X, que es de cuadernos, más la cantidad Y, que es de lapiceros, eso corresponde a 79. Ya por acá tenemos nuestra primera ecuación. Y, como en total se ha pagado 32,545 colones, entonces, ¿cómo haríamos nuestro cálculo a nivel de dinero? Sería 1,255, que es lo que vale cada cuaderno, multiplicado por la cantidad de cuadernos comprados, más, y como cada lapicero, vale 145 colones, lo multiplico por la cantidad comprada, y eso nos tiene que dar un total del pago, que fue 32,545. O sea, tenemos dos ecuaciones, X más Y igual a 79, y 1,255X más 145Y igual a 32,545. O sea, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales, que es unir justamente esas dos que hemos realizado a nivel de planteo. Entonces, tenemos que resolver justamente este sistema. Entonces, ¿cómo voy a resolver, cómo voy a determinar los valores de las variables X y de las variables D, que sean de manera simultánea para ambas ecuaciones? Entonces, una forma para resolver dicho sistema es despejar una de las incógnitas, y luego lo vamos sustituyendo en la otra ecuación. En este caso, voy a tomar la primera ecuación, selecciono una incógnita a despejar, y ese despeje lo voy a sustituir, en este caso, en la segunda ecuación. Entonces, si tomo la primera ecuación, la vuelvo a escribir, que sería X más Y igual a 79. ¿Puedo sustituir o puedo despejar, en este caso, la variable X? Está bien. ¿Puedo hacer lo mismo para la variable Y? Está bien también. Ustedes deciden si quieren trabajar despejando X o trabajar despejando Y. Cualquiera de las que despejemos, al final vamos a llegar al mismo resultado. En este caso, yo despejé la variable X, entonces obtenemos que X es igual a 79 menos Y, y a este le vamos a llamar primera ecuación, o ecuación número 1. ¿Qué hacemos después? Bueno, como les comenté, vamos a tomar nuestra segunda ecuación, y lo que vamos a hacer es sustituir el valor obtenido de la variable X en el paso anterior. Entonces, vean nuestra segunda ecuación, que la volví a anotar por aquí. 1.255X más 145Y igual a 32.545. Hago la sustitución, como lo pusimos acá, de la variable X. Nuestra X está por acá y está multiplicando al 1.255. Entonces, quedaría 1.255 por el equivalente a la variable X, que fue 79 menos Y, más 145Y igual a 32.545. Realizamos nuestros conocimientos en álgebra. Acá, este número 1.255 multiplica los dos términos de este paréntesis, entonces nos quedaría 1.255 por 79, que obtendríamos 99.145, y a la hora de multiplicar 1.255 por menos Y, obtenemos menos 1.255Y. Se conserva el 145Y positivo, se conserva la igualdad, y se conserva el otro miembro de esa igualdad, que sería 32.545. Vamos a ir agrupando nuestros semejantes, porque en esta ecuación tengo solamente la incógnita Y. Entonces, obtenemos que 99.145 menos 32.545, es igual a 1.255Y menos 145Y. Resolvemos ambas restas, que en este caso nos daría 6.660, es igual a 1.110Y, para dejar nuestra variable Y solita, el 1.110 pasaría a dividir. Realizamos esa división, y obtenemos que Y equivale a 60. Este sería nuestro segundo resultado. Entonces, nos dirigimos a la ecuación denotada como 1, y vamos a sustituir el valor obtenido en la ecuación denotada como 2. Entonces, nuestra ecuación denotada como 1, era X igual a 79 menos Y. Vamos a sustituir lo que obtuvimos en la llamada número 2, que era el valor de Y es 60. Entonces, quedamos en que X es igual a 79 menos 60, para un equivalente de que X es igual a 19. Ya tenemos una variable por acá, que no se nos olvide algo que siempre hay que dar de manera formal, es el conjunto de solución. Entonces, nos quedaría S igual, llavecitas, paréntesis redondo, primero el valor de X, que fue 19, separamos con una coma, y el valor de Y, que fue 60. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Antonio, al final, compró 19 cuadernos y 60 lapiceros. El método de la igualación, ¿cómo resolvemos sistemas con este método? Consiste en seleccionar e igualar la misma incógnita para cada una de las ecuaciones dadas. Ustedes deciden si en ambas despejan la variable X, entonces igualan esos resultados, o si despejaron la variable Y, hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, puede trabajar con cualquiera de las dos variables, siempre y cuando despejen en ambos la misma. Entonces, vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales. 3X más 2Y igual a 4, y, perdón, 5 más Y igual a 2X. Ustedes deciden si despejan en ambas la variable X, o despejan en ambas la variable Y, la que ustedes gusten. Entonces, en este caso, voy a seleccionar la primera ecuación, y como tengo que despejar una de esas variables, yo voy a empezar despejando la variable X. Entonces, vuelvo a copiar justamente esa misma ecuación, 3X más 2Y igual a 4. Dijimos que íbamos a despejar nuestra variable X, entonces, 3X es igual a 4 menos 2Y, y para dejar nuestra X solita, esto equivale a 4 menos 2Y igual a 3. Ya que tenemos un primer valor. Vean que esto lo hicimos con respecto a la primera ecuación, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para la segunda. Entonces, vuelvo a copiar mi segunda ecuación. Vean que yo en el paso anterior despejé X, entonces aquí tengo que despejar la misma variable, pero esta está más sencilla. Para dejar mi X solito, el 2 se está multiplicando, pasa a dividir. Si se puede simplificar algo, pues excelente, pero en este caso no, entonces quedaría así como está. O sea, de la primera ecuación, tengo que X es igual a 4 menos 2Y sobre 3, y de la segunda ecuación, tenemos que X es igual a 5 más Y sobre 2. En ambas tengo la variable X despejada, entonces voy a obtener cada uno de esos resultados, y los vamos a igualar entre ellos. O sea, vamos a obtener que 4 menos 2Y sobre 3 es igual a 5 más Y sobre 2. O sea, en este caso, resolvemos como una ecuación lineal, porque solamente tengo una variable que sería Y. Recordar que cuando hay casos que son fracciones, puedo multiplicar en X, o sea, 4 menos 2Y, lo puedo multiplicar por el 2, y queda en un extremo de la igualdad, y al otro extremo de la igualdad, puedo multiplicar 3 por 5 más Y. Y ya después de ahí, entonces vamos a despejar la variable Y. Entonces nos quedaría 2 multiplicado por 4 menos 2Y, y esto equivale a 3 multiplicado por 5 más Y. Recordar que este 2 multiplica a cada uno de estos monomios, y lo mismo para el 3, ¿verdad? Multiplica cada uno de estos monomios. Entonces obtenemos 8 menos 4Y es igual a 15 más 3Y. Es una ecuación lineal, donde contamos solamente con la variable Y. Entonces realizamos nuestro despeje de siempre. Menos 4Y menos 3Y es igual a 15 menos 8. Nos daría con respecto a la variable Y, menos 7Y igual a 7. Para dejar nuestra variable Y solita, el menos 7 estaría multiplicando. Entonces lo pasamos a dividir. O sea, obtenemos que Y es igual a 7 menos 7, para llegar a concluir que el valor de Y es menos 1. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Vamos a tomar uno de los despejes de la variable X. Ustedes deciden si de la primera o de la segunda. Vamos a hacer una sustitución. ¿Qué voy a sustituir? Voy a tomar el valor anterior, o sea, Y igual a menos 1 y sustituyo. En este caso, tomé esta primera ecuación, que sería X igual a 4 menos 2Y entre 3. Acá es donde voy a hacer la sustitución del valor de Y por menos 1. Entre este 2 y la variable Y no hay nada, entonces es una multiplicación. O sea, vamos a decir que X es igual a 4 menos 2 por la sustitución de Y, que ya lo habíamos sacado, que era menos 1 sobre 3. O sea, calculamos todo eso y llegamos a que el valor de X es 2. Y que no se nos olvide el conjunto de solución, entonces ese es igual a 2, menos 1. Método de la calculadora, que es el más sencillo, como para verificar si todos los anteriores los calculamos bien o no. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Indiferentemente, el tipo de calculadora que tengamos, necesito antes de empezar a resolver que mi sistema de ecuaciones lineales esté ordenado. ¿De qué forma necesito que esté ordenado? De la forma canónica, como la vimos al inicio. A1X más B1Y es igual a C1 y esta otra ecuación, A2X más B2Y igual a C2. Entonces, cuando yo ya lo tenga listo de esa forma, los valores que necesitamos ingresar en la calculadora científica serían la de los coeficientes numéricos. O sea, los valores de A1, B1, C1, A2, B2, C2. Entonces, dependiendo de la calculadora que tengan, ¿verdad? Si tenemos la calculadora gris, como la que está ahorita en pantalla, entonces vamos a presionar los siguientes botones que serían menú 5, 1. ¿Dónde voy a encontrar esos botones de menú 5, 1? Bueno, el menú que es acá donde los estoy señalando, el 5, que ya saben dónde está, y el 1, ¿ok? Si contamos con este tipo de calculadora. Si contamos con la calculadora un poquito más actual, entonces, ¿cuáles son los botones que necesitamos ingresar? Menú, menos, 1, 2. Menú, que se las voy a señalar por acá. Ese menos es el menos de negativo, que sería este que estoy señalando, el número 1, y luego el número 2, ¿ok? Indiferentemente, tengamos la calculadora gris o la calculadora negra, ya todos estamos en la misma parte interna a nivel de sistema, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, 2x más 5y igual a 12, x más y igual a 6. ¿Cómo resuelvo yo este sistema de ecuaciones con la ayuda de la calculadora? Entonces, indiferentemente de la calculadora que estemos haciendo, necesito ver que ya esté ordenada, que ya ella cumple ahora primero los valores en x, luego los valores en y y la parte constante. Se meten solo la parte numérica, o sea, el 2, el 5 y el 12, que corresponde a nuestra primera ecuación, y de la segunda ecuación sería 1, 1 y 6. Cada vez que ingresamos esos valores, le vamos dando igual a la calculadora. Luego dice la calculadora que nuestro valor de x es igual a 6, le doy nuevamente igual, y nuestra calculadora dice que el valor de y es 0, ¿ok? Entonces, x vale 6, y vale 0. Recordar que la solución siempre se da como un par ordenado, primero x y luego y, entonces que no se nos vaya a olvidar siempre, ahora por manera de formalidad, dar justamente el conjunto de solución, que sería el par ordenado 6,0. Muchas gracias por su atención.